¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El secretario general de la causa R, José Ignacio Guedes, aseguró que urge reformar la unidad para recuperar el apoyo de los ciudadanos que actualmente están decepcionados de la coalición opositora. Guedes afirmó que la juramentación de los cuatro gobernadores de Partido Acción Democrática ante la constituyente evidenció la crisis que afronta la unidad e hizo que muchos venezolanos se sientan sin representación política. Aseguró que por ahora el único objetivo debe ser reagrupar a la mayoría. El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, inició el plan de recuperación de las vías en la entidad. Enfatizó que la segunda prioridad de su plan de gobierno es cambiar la economía rentista y que construirán empresas mixtas que no dependerán de divisas extranjeras. La Organización de Estados Americanos denunció irregularidades y violaciones sistemáticas durante el proceso electoral de las elecciones regionales el pasado 15 de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debatió este martes la institucionalidad en Venezuela de Montevideo, Uruguay. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Dagoe, entregó copias de informes que asegura verifican la transparencia del CNE. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su disposición a un diálogo nacional con sectores de la oposición, al igual que con los gobernadores del Partido Acción Democrática electos en las regionales del pasado 15 de octubre. La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel Sainz Malo, informó que participará en una nueva reunión del Grupo de Lima, convocada ante la situación política y económica de Venezuela en Toronto, Canadá. El alcalde del municipio Huaycaipuro del estado Miranda, Francisco Garcés, Aseveró que en Venezuela pasaron los tiempos de confrontación e instó a todos los sectores y actores políticos del estado Miranda a trabajar en conjunto para fortalecer la entidad. Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, informó que 3.132 armas de fuego fueron inutilizadas en un acto desde la Plaza Diego Ibarra como parte de las acciones de la Semana Internacional del Desarrollo. El dirigente político Claudio Fermín criticó los comentarios por parte de la oposición hacia los cuatro gobernadores de Acción Democrática juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Socialista de Trabajadores de Transporte propone realizar un ajuste en el precio de la gasolina y un subsidio a los conductores mediante el carnet de la patria para enfrentar lo que ellos consideran una especulación contra el costo del pasaje de transporte público. El presidente de Cataluña, Carles Piot-Dumont, no irá al Senado Español este jueves para defender sus alegatos contra las medidas del gobierno central que buscan impedir la independencia de la región. Así lo informó la presidenta del Parlamento Local, Carmen Forcador. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral de ese país cerró la investigación administrativa contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña de 2014. Veamos ahora a lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en los deportes. Hola, Endrina, buenos días. Los Doyers de Los Ángeles picaron adelante en el Clásico de Otoño en minutos los detalles del primer juego de la serie mundial en la emisión meridiana de su noticiero, Venevisión. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les mostraremos las fotos oficiales de las 24 candidatas al Miss Venezuela 2017. Nos esperan estrenos y estrellas. Gracias, Carielis. Amigos, El Imparcial también en Radio Procircuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo nueve minutos para nuestro acostumbrado encuentro en la emisión meridiana de Noticiero, Venevisión. Y desde ya los estamos esperando.